Música Les habla Carlos Arboleda González y hoy vamos a hablar de una canción que todo Colombia la debe de haber bailado compuesta por Luis Eduardo Bermúdez Acosta quien nació en Carmen de Bolívar en 1912 y murió en Bogotá en 1994 más conocido como Lucho Bermúdez Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría Fue músico, compositor, arreglista, director e intérprete colombiano es considerado uno de los más importantes intérpretes y compositores de la música popular colombiana del siglo XX Su primer disco fue un mapalé, Prende la vela Cuando ya pudo tener su propia orquesta se dedicó a montar sus propias canciones y a popularizar toda la música del Caribe A comienzos de 1942 fue contratado con su orquesta por tres meses para tocar en diferentes clubes sociales de Bogotá Fue la primera vez que en la capital de la República se presentaba la música costeña Hubo reacciones a favor y también muchas en contra Manuel Zapata Olivella en un artículo publicado en la revista más famosa de esa época Semana, titulado El porro conquista a Bogotá exaltó la inmigración mulata del Caribe en Bogotá y como esta música empezaba a desplazar el bass, la conga y el swim en los salones de bailes capitalinos La orquesta de Lucho Bermúdez al lado de la de Pacho Galán fueron las encargadas de poner a bailar a todo Colombia con la música del Caribe después de la década de 1940 La cumbia Colombia, tierra querida debería ser, sin lugar a dudas nuestro himno nacional no solo por la calidad literaria de su letra sino también por su contenido pues exalta como pocos el valor de nuestra tierra Solo un músico grande pudo cantarle a Colombia como lo hizo Lucho Bermúdez Vivemos, vivemos siempre a nuestra patria querida su suelo es una oración y es un canto de la vida Aldemar Abelardi es abogado, productor musical y arreglista y con su esposa Gloria Alcira Bedoya conformó hace más de 23 años el dúo Acordes agrupación con la que se han presentado en diferentes ciudades del país y algunas del exterior Cantemos con un ron Juan de la Cruz el ron 5 años de la industria agriculera de Caldas este otro himno de Colombia Colombia, tierra querida oye color esta es tu música com Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría Cantemos, cantemos todos, himno de paz y armonía Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Oye Colombia, como te quiero Música Colombia te hiciste grande con el fulgor de tu historia América toda canta la floración de tu gloria Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Y esa es tu música, Colombia, tierra querida Que ruso como yo, chulo Música Música ¡Colombia!